Bueno, buenos días, mi nombre es Juliana Gutiérrez y yo soy una de las cofundadoras de Low Carbon City, un movimiento ciudadano que durante los últimos cinco años y medio ha estado responsable y se ha apropiado de esa necesidad de comunicar el cambio climático y necesidad de comunicar las soluciones y al mismo tiempo articular el trabajo de distintos actores en este sentido. También soy responsable de culturas regenerativas dentro de CONFAMA y docente de la universidad. Entonces me gusta mucho estar aquí porque este es un tema que me apasiona a mí hace mucho rato. ¿Y por qué me apasiona? Les voy a contar una anécdota. Hace más o menos, un poquito menos de nueve años, estaba yo sentada soñándome cambiar el mundo, escribiendo mi tesis de maestría después de haber sobrevivido a la complejidad del sistema educativo de Corea del Sur y yo quería en mi investigación proponer soluciones para que desde las ciudades se desarrollaran estrategias de desarrollo bajo en emisiones. ¿Y por qué las ciudades? Porque justamente en las ciudades es donde se produce el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando yo terminé la tesis, estaba muy aburrida y muy triste porque me di cuenta que esa tesis se iba a guardar en algún anaquel de una universidad y nadie más iba a volver a saber de eso. Entonces me di cuenta la importancia de generar conocimiento desde la academia, pero de conectarla con la vida real. Y desde ese momento entonces empezó una intención de juntar amigos, de juntarnos con muchas personas para poner este tema en la agenda pública y que todos los actores se pudieran apropiar de él y tomar soluciones, desde el individuo hasta el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, porque ustedes son los oídos para el mundo y desde esa tarea entonces hemos estado trabajando junto con muchos amigos y colectivos de ciudadanos durante los últimos cinco años y medio. Yo quería empezar con esta imagen y con esta imagen quisiera preguntar si a alguno de ustedes se le ocurre pensar de dónde es esa imagen. Muy bien, exactamente. Santa Elena hace unos días que nos sorprendió muchísimo porque eso parece un paisaje de otro lugar en el mundo. Y lo más triste es que nosotros seguimos hablando de cambio climático, de crisis climática, de emergencia climática, como si fuera algo muy lejano, como si fuera algo que le pasa a los osos polares en el polo, pero no como algo de nuestra cotidianidad. Y un dato adicional es que hace poco, en marzo más o menos, el CIATA, que es nuestro sistema de alertas tempranas, nos decía que en los últimos ocho años ha llovido más y hemos tenido más precipitaciones que las que hemos tenido en los últimos nueve, ocho años. Entonces, con ese dato es muy importante como empezar a aterrizar, cómo todas estas cosas nos afectan de manera local. Y yo les quiero hacer la invitación con esta charla a que empecemos a visibilizar eso desde la cotidianidad, eso cómo afecta a la señora campesina en Santa Elena, cómo afecta nuestra movilidad en la ciudad y en general ese impacto local que estamos viviendo del cambio climático. Adelante, por favor. Con esta información, yo quisiera que hiciéramos como un breve barrido a qué es la gobernanza del cambio climático y eso cómo empezó y por qué empezamos a hablar de cambio climático en el mundo. Y creo que el punto de partida, si bien antes del 90 había investigaciones, había diferentes... ¿Me están escuchando? Había investigaciones y había gente que ya se había empezado a acercar a este término. Es justamente en 1990 cuando el panel intergubernamental del cambio climático, una organización creada por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, nos dijo que efectivamente el cambio climático era una consecuencia antropogénica. ¿Qué es eso? Generada por el hombre. Y que obviamente hay procesos naturales que llevan a ese calentamiento global, pero que justamente es el... por decirlo así, es el ser humano quien acelera ese proceso de una manera desmedida. Entonces, ese es casi como el punto de partida donde la ciencia y científicos de todo el mundo se reúnen a decir, vea, tenemos esta alerta, esto es serio y lo estamos ocasionando nosotros por nuestro modelo de desarrollo. Y con esa información entonces, eso es muy importante para el mundo, la ciencia nos despierta. Entonces, como respuesta en el 92, que en el 92 se celebró la cumbre de la Tierra, entonces se crearon tres convenciones que las conocemos como las convenciones hermanas. La Convención de la Biodiversidad, la Convención de la Desertificación y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se resume en sus siglas ONESAS, o en inglés UNFCCC, y que empieza a ser este lugar articulador, no solo para la educación, sino para generar conciencia en el mundo que necesitamos una acción rápida. Lo que pasa muchas veces con estas declaraciones internacionales es que se quedan en un papel. Y efectivamente en ese momento fue más que una firma y un acuerdo de distintos países, fue una declaración, pero sin acciones. Entonces, como respuesta a eso, en el 97, perdón, en el 95, perdón, en el 97 se crea el Protocolo de Kioto, que por decirlo así, fue como ese plan para dar respuesta a esa declaratoria. Hemos escuchado mucho del Protocolo de Kioto, eso ha sido, ha estado presente en nuestra agenda, pero ¿qué quería decir en ese momento ese protocolo? Pues los países se comprometieron a reducir en 5% las emisiones, pero con un pequeño problema, y es que no incluía a todo el mundo, sino a las naciones industrializadas. Y otro tema importante aquí fue que se desarrolló por primera vez algo que llamamos los instrumentos de mercado, que empezaron a darnos la oportunidad de empezar a transar el carbono como si fuera cualquier commodity, y eso le abrió puertas a proyectos, por ejemplo, de mecanismo de desarrollo limpio, donde podíamos ejecutar proyectos aquí en Colombia para reducir las emisiones de países industrializados. La falla más grande del Protocolo de Kioto es que no fue incluyente, solamente estaban obligados los países desarrollados y dejó por fuera a esos países emergentes que incluso como China e India generan muchas emisiones. Entonces, en ese panorama, voy a saltarme un poquito más de esta cronología y a mencionar un tema adicional y es que el protocolo tuvo dos periodos. Un periodo que iba desde el 97 al 2012 y del 2012 al 2020. Entonces, en el 2012, cuando se reúnen a evaluar la efectividad del protocolo, se dan cuenta que eso no sirvió y que estábamos peor. Entonces, la consecuencia al final es que se empieza a generar un interés para crear un nuevo acuerdo donde todos los países tengan responsabilidades y donde se aceleren las metas porque lo que había fijado al inicio del protocolo de Kioto no era suficiente en términos de metas y entonces así es cuando empezamos a hablar un poco de esas negociaciones del Acuerdo de París que esas negociaciones justamente buscaban bajo un principio de la convención que es responsabilidades comunes pero diferenciadas poder responsabilizar a todos los países en esa lucha. Entonces, justamente en el 2015 se ratifica ese acuerdo, se ratifica el Acuerdo de París que es lo que conocemos como Acuerdo de París y en el marco de ese acuerdo entonces empiezan los países a presentar sus NDC probablemente desde el Ministerio ya les contaron que eran las NDC que eran las contribuciones de cada país a este gran reto. Bueno, eso para Colombia ¿qué representa? Que en el 2015 presentamos nuestra primera propuesta de reducción de emisiones que fue del 20% de ese momento al 2030 pero una buena noticia es que este año o más o menos en diciembre del año pasado Colombia presentó una NDC actualizada que es un compromiso del Acuerdo de París y desde esa NDC se comprometió a reducir el 51% de las emisiones. Seguro aquí estamos repasando información pero lo que quiero que entendamos que es muy importante es que desde que se crea el Acuerdo de París los países en sus movilizaciones han encontrado una alternativa para acelerar esa acción y que la acción no sea un plan como cualquier otro plan y esa alternativa es las declaratorias de emergencia climática entonces más o menos desde el 2016 empezamos a ver que ciudades universidades gobiernos nacionales incluso empresas se montan en esta propuesta declaratoria de emergencia climática y vamos a ver un poquito más en qué consiste eso bueno podemos avanzar la siguiente por favor cuando hablamos de cambio climático seguramente el profesor Alejandro ya les hizo ese énfasis en esos límites planetarios pero hay algunos temas que dejamos de lado que son reconocidos como los puntos de inflexión y que son esos puntos de inflexión en el lenguaje de cambio climático imagínense por ejemplo que ustedes están tomando un vaso de jugo un jugo de mora y se les derramó el vaso y manchó el mantel y por más que ustedes vuelvan a poner el vaso como estaba ya no hay vuelta atrás ya se manchó el mantel cierto así pasa un poquito con los puntos de inflexión son unos sistemas porque la tierra está organizada en sistemas y cualquier cosa que pase en un lugar impacta al otro esos sistemas se pierden y se deterioran y se dañan sus procesos naturales entonces esos puntos de inflexión por ejemplo pues aquí voy a mencionar solo siete pero son mucho más porque como les decía anteriormente cualquier cosa que nosotros hagamos en un sistema va a afectar otro sistema entonces esos puntos de inflexión ¿cuáles son? el primero se llama la circulación meridional de retorno de Atlántico Norte ¿eso qué quiere decir? ¿ese tecnicismo qué pereza? ¿eso qué quiere decir? pues es muy sencillo ¿cómo les parece que el océano Atlántico lleva a partir de sus corrientes lleva aguas cálidas a Europa y ese es un ciclo natural? el problema es que con el deshielo que estamos viviendo en este momento esa agua que va calientica se empieza a enfriar y llega entonces después a Europa y altera completamente ese ciclo y lo más complejo es que ya ese ciclo se ha afectado en un 15% o sea ya nos está diciendo que hay un patrón ahí y que probablemente va a aumentar con nuestro contexto actual y que al desarticularse y al digamos alterarse ese ecosistema y ese sistema pues vamos a empezar a ver consecuencias en nuestra cotidianidad un segundo punto de inflexión lo llaman la desintegración de la capa de hielo antártica occidental y lo resumen como con ese acrónimo WISE y eso que quiere decir pues como les parece que en la antártica hay tres regiones y la región que tiene más hielo es justamente esta que se llama así WISE y cuando ese hielo se derrite pues lo que nos han dicho los científicos es que puede aumentar el nivel del mar a tres metros entonces pensemos eso con esa visión que les propongo ecosistémica y de sistemas es si eso pasa pues se van a alterar las costas vamos a tener migraciones climáticas y en general pues otros impactos bueno un siguiente que es el cambio en el bosque boreal ¿qué es eso? pues imagínense que el bosque boreal es uno de los ecosistemas más bellos de este planeta porque son bosques son bosques que están en los lugares más fríos del planeta como Rusia al norte de Rusia de Noruega de Canadá pero son unos bosques que sobreviven a esas temperaturas y todo el tiempo están capturando CO2 ¿cierto? y este bosque boreal ocupa el 30% de los bosques del mundo o sea es muy muy importante pero debido al calentamiento global y a las consecuencias del cambio climático se está muriendo este bosque y entonces ¿eso qué implica? que se está perdiendo esa capacidad de captura que se está deteriorando un ecosistema que es muy bello estamos interfiriendo en ese ecosistema bueno un cuarto punto de inflexión es el permafrost y los hidratos de metano ¿eso qué es? pues ¿cómo les parece que el permafrost se puede entender como el suelo o rocas que no son glaciares ¿cierto? pero que están congeladas y al estar congeladas entonces con el tiempo se empiezan a calentar pues se empieza a calentar ese hielo y se empiezan a salir lo que tenía ese hielo capturado ahí en ese congelamiento ¿y qué sale? por ejemplo sale CO2 y metano que son dos de los gases de efecto invernadero más fuertes y peligrosos entonces justo este proceso va a generar muchas más emisiones y otra cosa que pasa y la relaciono mucho con lo que nos contaba el profesor Poveda antes y es que muchas bacterias y virus que estaban congelados van a salir a la atmósfera otra vez ¿cierto? entonces eso ¿qué representa para nuestra salud? y así sea en los polos pues eso nos afecta a todos de manera global bueno un quinto punto de inflexión es la muerte del Amazonas y creo que el profesor Poveda fue muy explícito ahí contando cómo funciona esa regulación de los sistemas hídricos por ejemplo cómo los bosques generan esa humedad y esa humedad se convierte en lluvia para nosotros pero si desaparece el bosque si desaparece y seguimos deforestando pues no sólo esos bosques dejan de capturar emisiones y dañan el ecosistema y deterioran el ecosistema y la biodiversidad sino que también al mismo tiempo nos afectan esos ciclos hídricos y las tasas de deforestación en este momento en el Amazonas son muy altas pero la preocupación no es sólo esa la preocupación es cuál va a ser entonces la alternativa para frenar y el año pasado nos decían de una manera muy triste los científicos y es que el Amazonas ya empezó a generar CO2 y debería ser al contrario justo por esa actividad de explotación bueno el sexto es la desintegración del hielo de Groenlandia y el Ártico y eso qué es pues resulta que Groenlandia tiene la segunda capa de hielo más grande del planeta y la ciencia nos ha dicho que al derretirse esa capa de hielo nosotros vamos o el mar se va a aumentar hasta 7 metros el nivel del mar ustedes se imaginan esos 7 metros representados en la vida de las ciudades costeras lo que representa para la infraestructura para el desarrollo de las ciudades para mucho más y hay ya datos que nos muestran que más o menos cada año este deshielo está permitiendo que se aumente hasta 7 milímetros ese nivel del mar y bueno y un último es la muerte de los corales que seguramente yo no alcancé a estar en la presentación del profe Alejo pero seguramente lo mencionó dentro de esos límites planetarios y los corales por decirlo así son como los bosques del océano porque tienen esa capacidad de capturar CO2 de generar vida para otros animales del ecosistema y imaginémonos como un pulmoncito el punto es que por el aumento de la temperatura del mar los corales expulsan un alga que no me acuerdo el nombre porque es muy científico y la idea es que no nos vamos a esos nombres tan científicos pero entonces esas algas se van y evit que son las que le dan la vida al coral y el coral se empieza a blanquear y se muere entonces el impacto de esto que es pues que mueren también otros animales de la fauna marina que perdemos posibilidades de alimentación que el océano deja de capturar CO2 y un tema aquí muy importante también es que nosotros ya hemos perdido el 50% de corales y barreras coralinas entonces esto nos pone en alerta justamente por eso a mí realmente estos temas me preocupan muchísimo me preocupan muchísimo porque todo eso como lo veíamos al inicio tiene un impacto local y en nuestra vida cotidiana y van a seguir siendo más fuertes esos impactos y ojalá pudiéramos hablar mucho más de soluciones pero eso pues se lo voy a dejar a los profes que vienen adelante entonces ¿por qué pasar de hablar de cambio climático a crisis climática? pues ya vimos efectivamente la importancia que tienen estos puntos de inflexión que son puntos de no retorno pero hablemos de unos impactos muy generales de esa situación entonces empecemos por el tema de la temperatura es que ya la ciencia nos ha dicho que la temperatura va a aumentar más de 3 grados para finales de siglo y no sé si lo mencionaron los profes anteriormente pero ya ese panel intergubernamental de cambio climático nos dijo que si la temperatura llega a 1.5 las consecuencias van a ser devastadoras para la supervivencia del ser humano en el planeta respecto a la biodiversidad imagínense que en Colombia bueno a nivel global hemos perdido ya el 68% de la biodiversidad mundial de acuerdo al informe del planeta vivo de WWF y esto es muy complejo porque es que cuando se extingue un ser vivo no es solo ese ser vivo que se extingue sino que se altera completamente toda la cadena ecosistémica porque todo está conectado ese dato en Latinoamérica es mucho más cruel porque es el 94% y en Colombia la última cifra disponible que no es una cifra actual es una cifra como hace 5 años que nos presentó el Instituto Humbold en su momento es del 18% entonces ustedes se imaginan el potencial del que nos hablaba ahorita el profesor Germán Podeveda con el que podemos desarrollar nuestra bioeconomía lo estamos deteriorando hablemos de riesgo por ejemplo en los últimos 5 años hemos tenido los años más calientes jamás registrados y entendiendo ese contexto en el marco de todos de los puntos de inflexión de las consecuencias pues imagínense que el pronóstico es que más o menos al 2040 el Ártico ya va a estar completamente libre de hielo respecto a la salud esto es muy importante porque justamente el cambio climático va a tener un impacto muy grande en esos patógenos que aceleran y que de alguna manera son sensibles al clima entonces como que un ejemplo muy claro es que nosotros ya empezamos a ver como el mosquito del dengue que no podía soportar temperaturas o no puede soportar temperaturas muy bajas se está propagando ya empezamos a ver casos en Europa y que no son casos de gente que fue de viaje sino que el mosquito creció allá entonces imagínense el impacto de esto y no solo el mosquito del dengue también el chikungunya se me olvida el otro exacto malaria y todos estos vectores entonces se pueden reproducir en ese contexto bueno con lo que les mencionaba del aumento del nivel del mar pues ya lo habíamos mencionado ahorita pero imaginémonos que hay unas proyecciones que vamos a tener 200 millones de personas desplazadas en el mundo en el 2050 y aunque eso parece muy lejano pues empecemos a ver algunos ejemplos en islas como Tuvalu o en algunos países que son islas en el Pacífico ya la gente se está teniendo que ir porque el nivel del mar ha aumentado bueno entonces ya les mencioné el tema de los arrecifes de coral y eso nos pone en unos retos muy grandes a nivel de urbanismo también como nosotros vamos a pensar nuestra ciudad es así y un último tema que también lo mencionó el profesor Poveda es el tema de la agricultura entonces la organización para la alimentación la FAO nos decía que a nivel mundial que los productos más consumidos son el arroz el trigo y el maíz pero que se espera una pérdida en toda la productividad de esos alimentos y pues vámonos a lo local solo vamos al ejemplo con el que empecé de esta charla el tema de Santa Elena adelante por favor entonces ya tenemos ese contexto esto puede ser tenebroso si uno se pone a estudiarlo más en detalle y ver cómo estamos afectando todos esos sistemas y entonces empiezan a surgir como a partir del 2016 declaratorias de emergencia climática alrededor del mundo pero que es una declaratoria de emergencia climática que la diferencia de un plan de cambio climático por ejemplo entonces pues básicamente la declaratoria de una emergencia climática es una voluntad en la que una organización competente reconoce la emergencia de actuar reconoce la urgencia de actuar y a partir de esa emergencia desarrolla acciones contundentes ese término se escuchó por primera vez en una ciudad que se llama no sé cómo se pronuncia Dareveen y esta ciudad en Australia lo declaró por primera vez en el 2016 y a partir de esa declaratoria se fue dando como una escalada en distintas partes del mundo y algo importante aquí es cómo movimientos como el Fridays for Future que ha liderado Greta y muchos otros niños en el mundo empiezan a poner mucho más fuerte este tema de emergencia la siguiente por favor bueno entonces para qué declarar una emergencia climática pues la intención si eso es un acto simbólico si bien es un acto simbólico para reconocer la emergencia pues implica también que se pueda crear conciencia en el público general que podamos movilizar muchos más recursos para poder invertir en soluciones y tomar medidas drásticas para apoyar la evidencia científica y todo lo que nos viene mostrando la ciencia ya desde el 92 y quizá mucho más desde el 90 y quizá antes desde la primera aparición de ese reporte del panel intergubernamental de cambio climático y enfatiza la urgencia la urgencia es que la acción es ya si uno tiene un accidente y tiene una emergencia tiene que ir al hospital ya cierto entonces haciendo esa analogía si nosotros estamos en una emergencia pues tenemos que generar acciones ya vincular la tendencia global del cambio climático a áreas regionales específicas y finalmente una rendición de cuentas pues si tenemos una emergencia si tenemos que ir al hospital si tenemos que generar acciones contundentes para sanar esa situación que pasó pues necesitamos mostrar cómo lo vamos a sanar cómo lo estamos sanando la siguiente por favor entonces con este entorno cuáles son a partir de una investigación que hemos hecho sobre esos territorios o ciudades o gobiernos que han declarado emergencia climática pues encontramos estos puntos en común al principio pues casi que la declaratoria estaba acompañada de un respaldo a la ciencia y a lo que ha venido promoviendo la ciencia lo segundo es comprometerse con un cambio contundente lo tercero es asignar recursos si no hay recursos pues de nada nos sirven los papeles más bonitos y más soñadores de planes si no hay recursos concretos una movilización y trabajo compartido y esto lo retomo con la introducción retomo la introducción cuando yo decía necesitamos de todos o sea la gobernación ya hizo un trabajo muy importante en declarar la emergencia climática entonces empecemos a ver cómo a partir de distintas acciones todos nos volvemos parte de este cuento y un sexto punto es la cooperación internacional pues así como aquí lo estamos trabajando muchas ciudades territorios organizaciones universidades incluso empresas pues también están tomando acciones entonces avivar esa cooperación internacional y ver cómo cada ciudad lo está logrando y cómo se pueden compartir experiencias pues es un punto muy valioso y un séptimo pues que es muy simple y es cómo nosotros evaluamos ese proceso y cómo lo estamos también mejorando constantemente porque mañana puede aparecer una tecnología nueva porque incluso nos podemos estar yendo por el camino equivocado o porque incluso los retos se volvieron más contundentes en nuestro territorio adelante bueno entonces también de ese ejercicio de analizar declaratorias de emergencia climática en el mundo encontramos cuáles son esos puntos comunes y lo que no debe faltar y en lo que coinciden todas estas declaratorias y probablemente pues estos temas no son nuevos para ustedes pero quisiera dedicarme solo un minuto al tema de transición justa de la fuerza laboral ¿por qué? ¿eso qué quiere decir? pues si nosotros estamos hablando de descarbonizar nuestras economías y que necesitamos como decía el profesor Poveda empezar a promover una bioeconomía o sea una economía basada en nuestra biodiversidad ¿quién va a hacer eso? ¿quiénes son los profesionales que van a atender esas necesidades? entonces ahí hay un reto muy importante porque vamos a desincentivar algunas industrias o es nuestro interés desincentivar industrias que generan mayores contribuciones a esas emisiones de gases de efecto invernadero y por ende el cambio climático pero necesitamos que haya más gente y talento humano que esté trabajando en esas soluciones y ese es un reto muy grande de nuestro país y es un reto que quizá ustedes como voceros como movilizadores de la agenda pública pueden poner en esa agenda pública para que se inviertan más recursos se promueva más educación entre otras cosas la siguiente por favor si miramos entonces ese panorama de las declaratorias de emergencia climática nos encontramos que más de 1490 gobiernos la han declarado eso que puede ser puede ser una ciudad puede ser un gobierno regional un gobierno nacional esas esas jurisdicciones representan 822 millones de ciudadanos y yo me hago entonces la pregunta con esta intención de movilizar el tema a partir de las declaraciones será que esos 822 millones de personas saben que son parte de la solución y están tomando acciones claras para hacerlo y por eso dejo este tema como en debate que nos va a servir seguramente para conversaciones más adelante pero lamentablemente cuando uno analiza la efectividad de esas declaratorias de emergencia se quedan en el papel y no hay acciones tan claras y tan contundentes bueno hay más de 7000 universidades que han declarado emergencia climática esto es muy interesante porque una universidad como puede declarar pues para qué si una universidad se dedica a la educación pues bueno hemos visto desde asuntos como transversalización del tema en todos los currículos pero también hemos visto como las universidades empiezan a desincentivar no sólo las profesiones que tienen que ver con 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 las industrias más contaminantes sino también desincentivan las inversiones o las investigaciones en proyectos de ese tipo entonces es muy interesante conocer ese caso y bueno y más de 11.258 científicos en el mundo también han hecho estas declaratorias justo en el 2019 se reunieron científicos de 153 países hicieron esa declaratoria pública casi como un llamado a vea esto es urgente hagamos algo ya la ciencia lo está diciendo lo estamos viviendo todos los días pero con esto retomo también parte de la introducción que les hacía y es que no necesariamente esto todavía está conectado con la agenda pública y con los diversos actores la academia cumple un rol muy importante ahí pero todavía esto no se aterriza la siguiente por favor entonces aquí hay algunos ejemplos de esas declaratorias podemos citar a la Unión Europea quienes a través de un pacto verde definieron esa agenda al 2050 para que la Unión Europea sea carbono neutro pues no carbono neutro sea carbono cero y pues eso implica unas transformaciones muy importantes en los modelos económicos pero seguimos pensando mucho en esa visión futura y no tenemos tan claro cuál es lo actual o qué deberíamos hacer en este momento Argentina por ejemplo fue el primer país en Latinoamérica en hacer esa declaratoria pero Argentina lamentablemente no correspondió a esa declaratoria con un plan real y aparentemente se están promoviendo muchas más inversiones en industrias extractivas que todo lo contrario que es lo que queremos promover Antioquia por ejemplo pues estoy segura que ya ustedes saben mucho de esto pero hizo la declaratoria de emergencia climática el año pasado y algo muy valioso es que correspondiendo a esa declaratoria de emergencia creó un plan de 100 acciones para poderlo ejecutar y pues ahí tenemos que estar todos enterados que tiene ese plan que promueve como nosotros lo llevamos a la agenda pública como movilizamos esa agenda como ayudamos a partir de nuestra labor periodística a que otras personas también se sientan parte de eso especialmente en los territorios municipios pues Hualpén fue el primer municipio en Latinoamérica Hualpén en Chile el primer municipio en Latinoamérica en declarar esta emergencia y pues ha habido una coherencia es un caso interesante que yo los invito a que lo conozcan más porque han podido llevar concretamente no solo políticas públicas sino acciones contundentes en el municipio Recife en Brasil también hizo esa declaratoria y es muy interesante esta ciudad aquí en este contexto porque Recife es una de las ciudades más vulnerables al cambio climático en Latinoamérica por su circulación hídrica por la cercanía al mar y bueno y hablamos también de Medellín Medellín hizo su declaratoria de cambio climático el año pasado y perdimos una oportunidad de lujo y esa oportunidad de lujo era que nuestro plan de cambio climático correspondiera a esa declaratoria y no lo fue y tenemos por ejemplo el ejemplo de la Universidad de Bristol que fue la primera universidad en Inglaterra en declarar esa emergencia climática y como les decía ahorita desincentivaron investigaciones que tuvieran que ver con industrias extractivas han promovido no solo una visión de descarbonización del campus al 2030 sino que también desde sus inversiones también han desincentivado esas inversiones en combustibles fósiles y un último ejemplo es de una empresa que para muchos seguro es conocida de Body Shop ellos son una empresa de cosméticos y de cremas de manos y de bueno entonces ellos también incorporaron esa visión de emergencia climática y saben que es súper importante que todos los empleados tienen y son parte de la solución para esos retos que asumió la empresa es muy interesante ver cómo esa declaratoria lidera o mejor dicho marca un camino pero quienes lo apropian son los empleados bueno entonces ustedes me preguntarán cuál es la diferencia de un plan de emergencia climática y un plan de cambio climático pues si es pareciera muy obvia la respuesta pero es básicamente cómo a partir de una decisión que sea corresponsable a esa declaratoria se generan acciones contundentes e inmediatas no voy a dedicarme mucho aquí podemos hacer el siguiente la siguiente diapositiva por favor quisiera dedicarme más a esto porque es un poco lo que nos pauta de pronto esa agenda de comunicaciones alrededor del cambio climático como hay tanto tecnicismo entonces llevar esa información a la persona del común a la abuelita en el barrio al niño a las familias a nuestras regiones y nuestros territorios es un reto muy grande llevar esa información y sobre todo quitarle ese tecnicismo para que se vuelva algo parte de la cotidianidad entonces recopilamos algunos de los mitos que escuchamos de la gente en este sentido y el primero está enfocado a que entre 2 grados centígrados o 1.5 grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales representan límites seguros para el calentamiento global ¿cómo desmentimos ese mito? ningún grado es o ponerle grados para hablar de seguridad es sano en este momento porque ante una emergencia cualquier aumento de la temperatura va a afectarnos mucho más entonces no es cierto eso de que por menos de 2 grados o de 1.5 grados que son las metas del acuerdo de París a propósito vamos a estar seguros no ya tenemos un nivel de inseguridad y de emergencia esto es bonita porque alguien mencionaba que nuestros nietos pueden estar en una emergencia climática en el futuro si nosotros no cambiamos no esto no es cuestión del futuro la emergencia es ya y como es ya entonces necesitamos acciones ya otro nos habla de que todavía nos queda un considerable presupuesto de carbono global para usar de manera segura antes de las cosas se salgan de control eso de presupuestos de carbono no existen nuestro planeta ya superó esa capacidad de carga entonces estamos es como menos y restando y restando y restando la transición a cero emisiones puede ser un esfuerzo de varias décadas entonces se puede seguir emitiendo no por eso esas visiones de compensar las emisiones no son muy o nos toca reflexionar mucho sobre eso que tal empresa emite tanto pero que compensa después sembrando árboles eso no no es la salida puede que contribuya a mitigar pero esa no es la salida porque ya no tenemos más más posibilidad de de guardar ese CO2 que tiene la atmósfera la crisis climática es solo un problema de energía que puede resolverse sin otras acciones claro que no es un problema que además de los temas energéticos tienen que ver con nuestra alimentación con la agricultura con la economía con diversos temas de nuestra cotidianidad porque recuerden lo que les mencionaba al principio somos un sistema un sistema que tiene subsistemas y todos están conectados nos hablan que resolver la crisis climática es una utopía y nada de lo que podamos hacer ayudará a la situación y la humanidad se va a extinguir en el 2030 entonces si se va a extinguir ¿para qué vamos a hacer algo? y pues la respuesta es no tenemos muchos caminos posibles tenemos la oportunidad de vincular la tecnología y procesos de tecnología a este gran reto pero necesitamos acciones aceleradas cada árbol que tumbamos en la ciudad es una oportunidad perdida es un ecosistema deteriorado es un ecosistema muerto otro tema es que el mercado traerá las soluciones necesarias para la reducción de las emisiones y esto está muy relacionado con lo que hemos escuchado en el mundo sobre poner un impuesto al carbono esas soluciones de mercado que ahorita les mencionaba del protocolo de Kioto donde alguien puede compensar o comprar las emisiones de un país o del otro no es que sea malo las soluciones de mercado son un incentivo pero es que esto va mucho más lejos que el tema del mercado dale la siguiente por favor bueno el color no se ve muy bien pero ustedes lo alcanzan a ver alcanzan a ver la gráfica de la torta muy bien el año pasado el equipo de Low Carbon City hizo un estudio sobre cuáles habían sido las publicaciones del huracán Iota que estaban relacionando el huracán con el cambio climático pues porque si bien un huracán es un proceso natural pero no es normal que se dé en esa zona que se dio y no con esa intensidad entonces es un signo justamente relacionado con esos impactos del cambio climático y en ese estudio que hicimos con una plataforma que se llama Factiva encontramos que había más de 3.312 contenidos en español de los medios comunicando el huracán y sólo el 7.9% o sea 263 artículos estaban relacionando cambio climático con el huracán el interés de mostrar esto es porque tenemos un reto muy grande de comunicación y tenemos un reto muy grande si no es por la comunicación cómo vamos a motivar a las personas en su cotidianidad y con esto quiero resaltar el rol tan importante que tienen todos ustedes justamente porque cuando empecemos a hablar que se perdió la cosecha en Santa Elena tenemos que hacer puntual tenemos que puntualizar que es un efecto del cambio climático o cuando veamos estas lluvias torrenciales que inundaron el poblado por primera vez yo creo tenemos que hablar de cambio climático no son eventos aislados y esa es una invitación con la que los quiero dejar hoy ustedes cumplen ese rol tan importante en la comunicación en la generación de conocimiento y al mismo tiempo en poner los temas en la agenda pública y hacer seguimiento a lo que ya existe en términos de esa gobernanza desde la gobernación tenemos una declaratoria tenemos un plan de 100 acciones en la ciudad se hizo una declaratoria hay un plan de cambio climático cuáles van a ser esas respuestas cómo le llevamos toda esa información a la gente yo quisiera cerrar ahí contándoles que hay una herramienta que entiendo que ya la tienen en su bibliografía que es una caja de herramientas para periodistas donde hay fuentes de información donde hay plataformas donde ustedes pueden acceder a más información y dejarlos con una reflexión final y esa reflexión es que a escala individual comunitaria de familia de empresas de gobierno de organizaciones de la sociedad civil de los medios de comunicación hay un rol para cumplir y la invitación entonces es a que ustedes encuentren ese rol y aprovechen toda esta información todo lo que van a aprender durante este diplomado y que nos sintamos todos parte de la solución antes la parha la parha del